No fue hasta los 13 años que yo me di cuenta que yo era diferente. Fue algo bien doloroso para mí saber que yo tenía una sentencia de muerte de alguna manera establecida con el diagnóstico de distrofia muscular. Yo pienso que ese momento bien duro y bien difícil ya en esta etapa de mi vida fue cuando el médico me dijo que ya tú no puedes usar esa silla que estás usando. Ya eso te está haciendo daño, te está virando tu espalda, te está afectando tu respiración, te está trabajando adversamente en lo que es la circulación. Tú tienes que cambiar a una silla de ruedas que sea de posicionamiento y que sea para una silla motorizada de este otro tipo. Para mí fue horrible porque era aceptar que mi condición ya estaba en esa otra etapa, que ya yo necesitaba tener mi cuerpo acomodado de cierta manera porque si no simplemente iba a dejar de funcionar. Cuando cambio la silla, que me doy cuenta que entonces ahí puedo guiar, empecé a ahorrar ese dinerito para poder entonces finalmente costearme la guagua. Con el aceptar de que era un cambio drástico que tenía que dar en mi vida, también llegó una independencia maravillosa. Porque entonces ahora con yo poder manejar mi propia guagua, no dependerá de que otra persona me lleve, yo llego donde quiero ir. Yo soy asesora de prensa y comunicaciones en el municipio de Carolina y me encanta porque en este trabajo no solamente hago prensa escrita, hago radio, trabajamos televisión con los canales de YouTube. Aquí vieron mis habilidades. Yo soy promotora de la adopción de mascotas sin hogar. Y es un compromiso que tengo bien fuerte porque me identifico con esos perritos y esos gatitos sin hogar porque ellos lo que necesitan es alguien que les dé la oportunidad de que ellos manifiesten el amor, la alegría, la diversión y todas esas cosas positivas que puede tener una mascota para darle a un hogar para que lo convierta en un lugar bien feliz. No es imposible. Así que yo le digo a esa gente que cuando está en ese momento más difícil, más duro, más doloroso de su vida, que aprovechen esas circunstancias para quizás poner en pausa algunas cosas, hacer un análisis real de qué es lo que está pasando y reinfocarse para que entonces puedan lograr esa meta. Quizás no necesariamente como la imaginaron en algún principio, pero no muy distinto al sueño. Yo no me quito porque yo creo firmemente en que todo ser humano tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias. y quizás no ahora o quizás no de la manera en que tú te lo imaginaste, pero eres capaz de lograrlo. Yo soy Keisla Relon y yo no me quito.